Aplausos 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 No vendrás No hay excusas Para allá Aplausos 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 Del Triuncio Música ... Eseremo possible Estar Ya habrá un lugar de aquí, para hoy Ya verás lo mejor, es tu verdad No estoy bien, por lo mejor, y no a ver el sol Ya habrá un lugar de aquí, ya habrá un lugar de aquí ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Hoy vuelvo a comenzar, hoy vuelvo a despertar Toda la oportunidad, para mí, por el mar ¡Hasta de la vida, en cambio, para allá! ¡Hola! Hoy vuelvo, si digo, la noche ¡A la vida, en cambio, para allá! ¡Hasta de la vida, en cambio, para allá! ¡Fus. Hoy vuelvo a comenzar, hoy vuelvo a comenzar Otra oportunidad para mí, por el lado No es nada No es nada No es nada